El robot se utiliza en hospitales para personas que tienen Alzheimer, Alzheimer, etc. El robot se utiliza en hospitales para personas que tienen Alzheimer, etc. El robot se utiliza en hospitales para personas que tienen Alzheimer, etc. El robot se utiliza en hospitales para personas que tienen Alzheimer, etc. El robot se utiliza en hospitales para personas que tienen Alzheimer, etc.